hola pues hoy te voy a enseñar un tutorial de cómo eliminar la suscripción de amazon music cuando te has suscrito y ya tienes la tarjeta de débito pues sobre la tarjeta de crédito ya enlazada el problema es de que simplemente te suscribes y te tira de un solo un link para que pagues o para que pongas tu tarjeta de débito para que al siguiente mes de pobre lo que es la suscripción en mi casa pues no sabía cómo hacer tuve que bloquear la tarjeta para evitar ese pago y pues te voy a enseñar la forma como desvincular eso para que no tengas problema y que te esté cobrando la membresía mensual y desvincular eso ya que pues no hay como que o algo certero ya que yo soy de latinoamérica y pues cuando me dirijo a la página de pues ajustes de amazon para cancelar lo que es la suscripción porque dice que puedes cancelar lo que es la suscripción dirigiéndote lo que es la página de amazon music pero como te diriges automáticamente si ves aquí automáticamente te dice que la administración que tiene el dispositivo que está suscrito amazon music online que es la amazon music online tiene la ventaja de que simplemente sirve para echador es decir para alexa no sirve para otros dispositivos como tu teléfono celular simplemente como que son vinculados a dispositivos que son compatibles con alexa algo así tengo entendido porque si tú instalas lo que es la aplicación de amazon music en tu teléfono simplemente pues no puedes reproducir lo que es la música específica que sólo es para dispositivos echado y otros dispositivos que al parecer no están con lo que es como su música normal ya que estamos un músico el límite entonces lo que tienes que hacer simplemente si ves aquí tengo los dispositivos autorizados eso es lo que te da pero aquí no está ninguna información de cómo cancelar la suscripción y si ves si me voy a amazon music que dice que tengo una suscripción a amazon music con límite en una cuenta en mi país y que me contacte con atención al cliente si quiero cambiarlo pero aquí no hay nada entonces simplemente lo que vamos a hacer es irnos en ningún momento nos dice pues que podemos cancelar la suscripción o algo he intentado de mil formas y no he encontrado la solución hasta que pues encontré esto ya verán te va simplemente a amazon music en el navegador y te vas directamente hacia amazon te vas y entras a tu cuenta de amazon normal simplemente te vas a donde dices todo y tienes tu cuenta y te va simplemente hacia abajo hacia abajo hacia abajo donde tenemos la opción de cuenta seleccionamos cuenta y si ves aquí tenemos los pedidos tenemos direcciones y todo esto tenemos varias cosas hay un apartado de suscripciones pero en este momento cuando lloro de suscripciones no me dice ninguna suscripción que tengo simplemente me dice que tengo la suscripción pero no puedo cancelarla y creo que es lo que también te ha de pasar simplemente lo que vamos a hacer es irnos donde dice tus pagos y si ves aquí tenemos nuestras billeteras aquí tenemos las tarjetas registradas aquí tengo una que es de hace muchos años que venció y tengo la normal que la tengo bloqueada por un problema que tengo de que haremos es quitar el método de pago para que ya no esté vinculada a nuestra cuenta de amazon music con el límite damos en editar y nos va a lanzar la cuenta de nuestra tarjeta simplemente aquí lo que vamos a hacer nada más es donde dice eliminar de la billetera lo que tenemos ahí nos dice que eliminaremos la tarjeta visa blabla bla y no sé qué y los müsse y directamente replacement por método de pago que tenemos todo dentro pago pero aquí simplemente vamos a eliminar el método de pago Y le damos en eliminar sin selección Y simplemente ya no tenemos Vinculada nuestra tarjeta A lo que es la billetera Por lo que podemos ya eliminar Esa descripción De Amazon Music Unlimited Es la única opción que he encontrado En Latinoamérica o Centroamérica Para poder eliminar esa suscripción Y quien no te la siga cobrando Lo que es Amazon